Nuestro bosque está muy cerca de la costa de Andalucía, un litoral de encuentro. Aquí, junto al estrecho de Gibraltar, se mezclan las aguas del océano Atlántico con las del mar Mediterráneo, haciendo que Europa y África se miren a la cara, separadas por tan solo 14 kilómetros de profundo abismo marino. En marzo, dos ojos de azufre se clavan en la costa española. Para un águila con la envergadura de esta culebrera, cruzar esa distancia sobre el agua es un esfuerzo titánico. Se trata de su migración anual desde el África Transajariana a nuestro bosque en Europa. La ausencia de corrientes de aire ascendente sobre el mar le obliga a realizar un trabajo muscular al que no está acostumbrada. Los fortísimos vientos laterales la desvían de su rumbo, amenazando con tirarla al agua, lo que supondría una muerte segura. Contra todo, ella sigue, le espera su bosque, nuestro bosque. Al límite de sus fuerzas, con dolor en los músculos, ya distingue a lo lejos los acantilados. Pero su presencia en la costa no es bienvenida. Las gaviotas residentes la interpretan como una invasión que les incita a atacar. Saben que está cansada. Lo ven en el aleteo vacilante y en su pico entreabierto. Conocen su ventaja, por eso acosan al viajero que no debe ceder a la tentación de luchar con ellas, porque perdería un tiempo y un vigor que les son vitales para llegar. Tiene que mantener el rumbo como sea. Tiene que mantener el rumbo como sea. Por fin, llega al final de su viaje. El tupido bosque mediterráneo de Alcornoques. Para el águila, esta es su tierra. Aquí nació. Aquí aprendió a cazar a otros pobladores que ahora se esconden tras el dosel de árboles. Allí abajo, donde las hojas de los Alcornoques dan sombra todo el año, tanto a animales como a plantas endémicas, que ya no pueden irse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!